La sabiduría de nuestros ancestros, desde el décimo Pachacuti, volver al camino para ser nosotros mismos, formar formas propias de organización, volver al camino de nosotros mismos, con nuestro territorio, con nuestra cultura, con nuestros recursos, con nuestras formas propias de organización, con nuestros derechos, nuestros símbolos, valores, principios y códigos, para retomar a la matriz dual de la vida, es recuperar los equilibrios individuales y colectivos. Desde hace años lo venimos diciendo, y hoy lo volvemos a enfatizar, la única fuerza apta de anteponerse a la invasión del capitalismo global, es nuestro sagrado paradigma de la matriz de vida dual, en estado de equilibrio, que nuestros ancestros lograron proteger, ante las fuerzas depravadoras, profanadoras y de exterminio. Para concluir la tarea de formación individual y colectiva, interrumpida hace cinco siglos, necesitamos edificar el equilibrio entre la mente y las emociones, dentro de la vida de cada individuo, edificar equilibrios al interior de las comunidades con todo lo que existe, o sea, reconstruir nuestro Aiyu, y anteponer la cultura de la vida, del vivir bien y del bien común, frente al principio del capitalismo global, cuyo objetivo es maximizar las ganancias y volver mercancía, hasta la energía emocional de los seres humanos. Todos los pueblos de la vía y ala, quienes nos reconocemos como parte de la madre tierra, y hemos existido a través del tiempo, hoy estamos obligados a ser consecuentes con nuestra cultura de la vida, y vencer al paradigma del egocentrismo, del antropocentrismo, del eurocentrismo, y volver al camino de la unidad, del respeto, la armonía y de la paz. Solo unidos podremos generar ese cambio. Vivimos tiempos de convulsion, vivimos tiempos convulsionados, con atentados a la vida, a la salud, a la seguridad y a nuestras soberanías. En ese contexto, la estrategia sanitaria anti-COVID practicada en nuestro país durante la primera fase de la crisis pandémica fue diseñada no solo por el gobierno de facto, sino por asesores externos y representantes de las grandes corporaciones. después de diez meses de combate contra el virus, de duras restricciones, confinamiento, quiebre de la producción nacional, endeudamiento veloz, corrupción, persecución y hostigamiento. El único que gozaba de buena salud era el virus. Todos hemos aprendido que el virus no sustenta a la democracia, que la elección entre las libertades y la seguridad sanitaria ha terminado por enterrar ambas. pagamos un alto precio, muchos hemos perdido nuestros seres queridos. El comportamiento mutante del virus en la segunda fase de la pandemia exige de modificaciones estratégicas y tácticas multidisciplinarias, exige fusión de esfuerzos entre la medicina académica y la medicina natural o medicina tradicional. Demanda de una reingeniería de comportamientos individuales al interior de las comunidades y grupos sociales. La naturaleza mutante del virus exige de una estrategia comunicacional con la real capacidad de desmontar el miedo individual y colectivo en su nivel consciente e inconsciente. Sabemos que cuando el ser humano se encuentra en situación de peligro la razón nunca ha sido su guía. Es el miedo, la angustia y la desesperación que gana. Necesitamos entonces que la razón y la comprensión sean fuertes. Una campaña interdisciplinaria guadiubará para que la razón sea más fuerte que el temor y la angustia. Todo el esfuerzo de nuestro gobierno encabezado por nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora se dirige al bien común, al vivir bien y a devolver la seguridad y confianza a nuestro pueblo. Gracias a la conciencia y a la voluntad democrática de nuestro pueblo trabajamos en la reconstrucción de un Estado cada vez cada vez más participativo cada vez más democrático cada vez más incluyente un Estado para todas todos y el todo trabajamos una nueva forma de vida donde la energía humana y el poder creador de nuestro pueblo están orientados hacia la construcción de individuos fuertes y un tejido comunitario basado en valores tradiciones y equilibrios pocos confían que el vivir bien y el bien común pueden ser alcanzados por la humanidad la luz de la esperanza brilla más al comprender la siguiente relación ahí donde el capitalismo es débil el vivir bien y el bien común están fuertes el vivir bien es para todas es para todos y el todo es armonizarnos con las leyes de la naturaleza es alcanzar la felicidad el equilibrio la armonía y la paz Jallaya el Estado Plurinacional de Bolivia Jallaya Ucamapan aplausos y la paz